¡Suscríbete al canal! En la publicación de nuestro material y haber dejado al descubierto la existencia de una mafia que se dedicaba al abigeo y posterior comercialización de carne robada y abigeada, evidentemente, existía toda una organización. Y en ese entonces nos hacíamos la pregunta, ¿quién está detrás de esto? Y lo primero que se nos venía a la cabeza era la complicidad, y no precisamente de las fuerzas policiales, sino de las fuerzas políticas, porque les voy a contar cómo se da este procedimiento. Este vehículo es interceptado prácticamente frente a la casa de un concejal de la ciudad de Roque González de Santa Cruz, y se trata Leonardo Cuenca Chamorro, 55 años, hermano del concejal Ramón Cuenca. Evidentemente que lleven el mismo apellido, no quiere decir que el concejal esté involucrado, sin embargo, llama la atención que esa persona haya sido detenida con otros dos abigeos. Y por sobre todo, contarles que estaba dentro de este vehículo, denunciado como robado, jurisdicción de la comisaría 52, Lote Guasú, Luque específicamente, chapa, cuyo chasis no le corresponde. Y me decía acá una de las afectadas por el tema de vigilo, este tipo de chapas, las fabricadas, no se hace acá en Roque González de Santa Cruz. Es decir, la organización es muy fuerte. Dentro de este IST, estaba prácticamente una vaca entera, y ustedes van a observar eso en las imágenes que les enviamos de apoyo. Tres personas fueron detenidas, le hablaba de Leonardo Cuenca Chamorro, de 55 años, Justo García Servín, de 35 años, un nombre con antecedentes, ya por abigeato. Desde el año 2023, y en el año 2021 ya fue detenido por el mismo agente de esta comisaría, también por abigeato. Y Juan Esteban Patiño Barrios, de 32 años, de la compañía Simbrón. Estamos con el suboficial Alejandro Mencia, uno de los que encabezó este procedimiento. ¿Todavía no lo permite, suboficial? Sí, exactamente. ¿Cómo hicieron el procedimiento? Y a través de una fuente de información que le dieron, ya pudimos llegar a esto. De no haber sido por la participación activa de la gente, también nos íbamos a poder, porque están trabajando bien, tienen su, como se dice en la lengua policial, su CI. La verdad es que le informa de nuestro movimiento, pero esta vez, acudimos contra ellos y están acá. ¿Cómo fue el procedimiento? Y el día de ayer, en hora de la mañana, una persona de sexo masculino nos informó, la verdad, de que había movimiento raro en la zona. Y siendo a las 23 aproximadamente, manifestó nuevamente que le habían visualizado a dos personas que estaban cargando animal vacuno, parte de animal vacuno, en el habitáculo del vehículo que están viendo ahora. Entonces, todos los personales que estábamos acá, nos buscamos a las pesquisas, y siendo a la 01 hora aproximadamente, pudimos visualizar que el vehículo estaba saliendo hacia la zona de Simbrón. A lo que nos contimos, nos distrae a un matorral, cuando pasó empezamos a seguirle, y este vehículo vino y se estacionó, distrae la casa de una persona. Después, cuando ellos se percataron de nuestra presencia, ingresaron adentro del predio, donde descendieron del móvil y quisieron huir. Bueno, estamos hablando de dos nombres que vos ya conoces. Vos ya lo detuviste a Justo García Servín, en el año 2021, y ahora nuevamente es un reincidente. Sí, la verdad que tengo, o haga recuerdo, la verdad, que habíamos detuvido a estas mismas personas en zona de Simbrón. Y no solamente, no, es la primera vez, creo que se le está deteniendo por el mío, o la segunda vez, vamos a decirlo. Leonardo Cuenca Chamorro es hermano de un concejal acá de hoy. Ah, sí, dicen, yo no sabía eso, pero están diciendo que es así. No, 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 no estamos recibiendo ninguna presión política, gracias a Dios. Yo creo que esta vez nuestros políticos de torno nos están apoyando. Nos sentimos también, en ese sentido, repaldados, y estamos trabajando por el bien del pueblo. Gracias, don... Perdón, su oficial Alejandro me decía, Aida, don Olmedo, después de que recorrimos toda la zona, mostramos la mafia de la vigión, ¿mejoró en algo esto? Sí, la verdad que sí, tuvimos una muy buena pausa. Recién ahora estamos viendo algo así. Nosotros, al menos, después de eso, no llegamos a ser afectados nuevamente, pero sí, mucha gente llegó a ser afectada. Lo que más sentimos es que hay gente ya de tercera edad, de repente, que era su sustento realmente, que fue afectada. Y el día de hoy, cuando recibimos esta noticia, no sé, no sé si decir una felicidad por un lado, pero lastimosamente hay nuevamente gente perjudicada. Sí, por la vaquita, hasta que... Con la vaquita y por una lechera misma luego. Me decía, Aida, que uno de nuestros entrevistados en aquel entonces es la víctima de ellos ahora. Nuevamente, es nuevamente la víctima. El señor Cerna, no sé si te acordás. Exactamente. Él nuevamente es la víctima. Lastimosamente, él iba a salir para venir a cerciorarse y a interiorizarse de lo que está pasando. Y me imagino que quiso dejar atadas sus vacas y demás. Fue revisó y se dio cuenta que era su vaca el que estaba... El que fue faenado. Cuando eso, recuerdo en agosto, eran cuatro vacas, cinco vacas lo que va el año. Con estas serían siete, entonces eran dos. Exactamente. Exactamente. Y ellos se caracterizan porque engordan y luego venden. O sea, que eran buenas vacas luego. Y lo que a nosotros nos extraña, Alexis, es el vehículo que es robado, está denunciado como robado. Como te dije hace rato, la chapa, que es de acrílico. Y evidentemente esto, no sé, yo al menos me animo a decir que a ellos se les da esto como un medio. Porque ¿dónde ellos van a conseguir? Se les provee todo lo que... Se les provee. Se les provee y algo hay detrás. O sea, de que estamos ya muy cerca, digo yo, de algo grande. Bueno, en instantes vamos a volver con más información que tiene que ver con este caso que le estamos dando seguido. Exactamente. Vamos a ver con el Cabeiro porque tenemos información de último momento.